semana 25 del año y laboralmente hablando las cosas se ponen muy duras sabías que más de un millón de personas han perdido sus empleos en el país pero descuida te brindamos dos buenas noticias una es el portal de oportunidades laborales el comercio y la segunda noticia es la apertura de la lista de reproducción del canal de cursos charlas y conferencias cuyo primer vídeo es dedicado a linkedin o linkedin para muchos para no perderte este muchos temas suscríbete a nuestro canal y darle la campanita para enterarte de lo que subimos todos los días bien empecemos este es el portal laboral libre de libre acceso el comercio que tiene hace unos meses y que tiene un algoritmo que recopila información de la red y las oportunidades en materia de ti es decir tecnología de información asociado a sistemas asociado a programación apos asociado a diseño gráfico project manager etcétera bien es un canal que está orientado bastante estos temas y como reitero es de libre acceso ustedes entran al anuncio ven los requisitos y finalmente tienen el correo en el cual postular es un portal es un portal que como reiteraba recopila mucha información de la red y lo va recolectando en este contenido está orientado bastante a temas laborales ya sea presenciales ya sea remotos algunos de sector seguros sector banca etcétera como reiteraba muchos son a nivel técnico y otros a nivel sistema como en este caso no está orientado a un tema del marketing digital que también es una de las ramas que empiezan a recopilar esta información es un portal que tiene apenas algunos meses y ya tiene más o menos 900 anuncios disponibles de libre acceso en este caso por ejemplo si ustedes quieren entrar al detalle de un ingeniero de datos que lo que necesita o lo que está comúnmente de moda como el data es el científico de datos en este caso ven todos los requerimientos que está en este caso el empleador proponiendo a los postulantes si algunos casos son presenciales feelings freelance perdón si es que eres un ingeniero gráfico y uno de repente también es una oportunidad para ti también se está anunciando en este caso devops engineer devops es una de las metodologías que se está aplicando últimamente junto al scrum y también te brinda la necesidad esta es la necesidad del empleador para poder convocarte en este caso no es un empleador sino es directamente de una empresa reclutadora muy conocida si quieres ingeniero estás en esta opción programador en java un diseño gráfico de mayor especialidad de repente redactor creativo en este caso aquellos que son desarrolladores en android también es una buena oportunidad en este caso se te piden 5 años de experiencia los que desarrollan los famosos chatbots que quiere decir esto esas aplicaciones por ejemplo en los portales de salud de sur sea pal que te van dando respuesta y que tiene un algoritmo y un robot que trabajan sobre palabras claves en algunos casos son presenciales algunos casos son remotos como este en este caso veamos que nos dice todos estos requerimientos que sepa devops un arcoestador en devops ya sea jenkins, bamboo contenedores, dockers, kubernetes, manejo de cloud ya sea shure, aws del portal de amazon si saben en promoción java y punto net todos esos detalles se los están pidiendo en este punto promover punto net en móviles los que son consultores en zap muy difícil de encontrarlos también está acá en algunos casos son presenciales en remotos y algunos casos son también remotos a nivel de eeuu por ejemplo o latinoamérica que a veces lo pide en este caso si es un proyecto mucho más grande están pidiendo un punto net, qa, un full stack un soporte digamos en analíticos de escritorio, un desarrollador de ruby, un desarrollador en php y un cloud data engineer, entonces todos estos requerimientos ustedes pueden contactar directamente al correo que aparece en este punto no necesitan chicos registrarse un portal, pasar por una membresía, cosas como esa, no? es directo este es un algoritmo de libre uso para que ustedes lo puedan compartir con sus compañeros, con sus colegas por ejemplo alguien que quiere, es especialista en seguridad de la información, cuando el crédito lo está requiriendo entonces día a día este portal recopila uno, dos o tres anuncios cada fin de semana estaríamos nosotros haciendo un resumen, en las próximas semanas estaríamos haciendo como resumen 26 en esta ocasión solamente estamos presentándolos y mostrándoles los anuncios que se van, que están en estos momentos y si ustedes quieren enterarse de los últimos anuncios que se va posteando en el robot que se muestra bueno, una opción es ingresar a la página y otra segunda opción, lo que manejan twitter, es suscribirse añadir al tromercio perú y este sincroniza directamente con cada anuncio laboral que va recopilando entonces desde su celular ustedes van a enterarse del último tweet de la oportunidad laboral que se anuncia le hacen un clic por ejemplo al anuncio que está liqueado y directamente les lleva al anuncio entonces entran al detalle de los requerimientos si ustedes calzan en esta oportunidad es un momento de oportunidad para postular bien, entonces este es el portal que ustedes pueden visitar cuando ustedes quieran o compartilo de repente, si ustedes quieren de repente con algún amigo, whatsapp o así compartilo, bienvenido si hay algo que ustedes quieren comentar también la segunda buena noticia que quiero compartir con ustedes también es dentro de nuestro canal estamos aperturándolo la lista de reproducción de cursos, charlas y conferencias y el primer vídeo que estamos auspiciando en este caso es el tema de cómo funciona el algoritmo de Linkedin y si en función a eso cómo posicionarse en este portal para los que no saben Linkedin o Linkedin es el portal de recursos humanos más grande así como ustedes tiene una red social llamado facebook para compartir fotos noticias o estados Linkedin es un portal que está orientado mucho al concepto de recursos humanos aquí uno muestra su perfil público y su perfil laboral y todos los estudios que ha logrado sus fortalezas sus habilidades blandas y todo lo que en muchos casos el empleador lo necesita muchos por no decir casi la mayoría de empresas grandes ya no buscan oportunidades por portales o anuncios tipo físico, tipo de comercio por ejemplo todos lo buscan a través de este medio si no estás en Linkedin olvídate, no te vas a encontrar y si tú quieres posicionarte y ser estratégico en este campo este vídeo te va a ayudar muchísimo para entender cómo funciona este algoritmo y cómo hacen las áreas de recursos humanos para filtrar el recurso humano preciso para su empresa o para la convocatoria que están lanzando entonces Linkedin no solamente tiene un frontend para los usuarios para que suban su perfil laboral o su perfil profesional sino también un frontend para el área de recursos humanos llamados Recruiter este permite a ellos hacer un filtrado preciso de búsqueda de las personas que calzan en la convocatoria entendiendo esto, cómo funciona ustedes pueden catalogar pueden orientarse a cómo preparar un buen currículo en este caso, ya se ha llamado currículo dentro de Linkedin entonces chicos en esta época es necesario ustedes reforzar esto y qué mejor que es entender un poco el algoritmo es un vídeo casi curso que dura por medio de más o menos de 45 minutos o 42 minutos si no me equivoco y que les va a brindar todo este contenido si ustedes quieren compartirlo con otros compañeros con sus parejas o quien sea son bienvenidos el conocimiento no es una mezquilidad chicos es importante compartirlo y cada semana oigan bien cada semana esto estaríamos subiendo un curso un curso sobre las habilidades blandas que ustedes necesitan independientemente del tema técnico que ya lo domina muy bien entonces es un compromiso de la chompita roja para todos ustedes chicos entonces no olviden suscribirse a este canal darle a la campanita para las notificaciones y que ustedes puedan enterarse de las novedades que estamos subiendo entonces con todo gusto los invitamos a suscribirse a este canal y disfrútenlo muchas gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video.